¡Hola alegrías y bienvenidos un día más al canal! Hoy vamos a estar probando esta paleta de maquillaje de W7 que es la Romanced y tengo muchísimas ganas de probarla porque la verdad tiene unos tonos preciosos que me gustan muchísimo y además dicen que es como el clon de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills La verdad yo esa paleta no la tengo porque además cuesta bastante dinero y prefiero gastarme el dinero en probar más cositas que en cositas de tan alto precio Entonces nada, vamos a ver qué tal queda lo que es en los ojos No llevo nada de base de maquillaje puesta Como siempre he aplicado como primer en los ojos esta base de Nude de Primark Os voy a acercar un poquito para que podáis ver bien el maquillaje de cerca Pues lo primero que voy a hacer va a ser sellar la prebase con esta sombrita de aquí que es la más clara de la paleta Voy a coger este tono de aquí que es el tono Flying y lo voy a poner justo lo que es en la transición Esta sombra es bonita pero la verdad que es que no pigmenta demasiado lo que es en el ojo Con el mismo pincel voy a coger esta otra sombra de aquí que se llama Fairy Tail y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a aplicarlo justo en la zona más exterior y lo voy a ir subiendo para ir oscureciendo un poquito lo que es la transición Voy a coger este otro tono de aquí que se llama Day Night y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a aplicar más pigmento en la zona más exterior y una vez aplicado el pigmento voy a irlo subiendo hacia arriba Pero esta vez me voy a quedar como a mitad del ojo no voy a llegar hasta la zona más interna Ahora con una brochita limpia voy a difuminar lo que son los bordes para que no se note tanto el corte Voy a volver al tono de Ignite y le voy a dar un poquito más de intensidad a la zona más exterior del párpado Esta sombra ya se nota que tiene mucho más pigmento que las otras y con el mismo pincel que he difuminado antes voy a hacer a circulitos Con el mismo pincel y con el tono Desire voy a hacer exactamente igual Cojo pigmento y justo en la zona más exterior para crear ahora ya un poquito más de profundidad en esta zona y lo voy a ir difuminando un poco hacia adentro Vuelvo al pincel de difuminar y voy a difuminar un poquito lo que son los bordes Voy a coger ahora un pincel un poquito más preciso y voy a coger el tono negro de la paleta que es el Black Moon y lo voy a poner justo en la zona más exterior para seguir creando esa profundidad La sombra negra es un poco más polvorienta que el resto de las sombras y hay que tener un poquito más de cuidado al aplicarla porque si no, como estáis viendo aquí, se cae muchísimo a la zona de la ojera Voy a coger una mezcla del Date Night and Fairy Tail y voy a intentar difuminar un poquito más la parte más exterior Vuelvo a coger el primer pincelito y voy a coger el tono Desire otra vez y le voy a dar por encima del negro para crear todavía un poco más de profundidad y con el tono Desire voy a volver a crear un poquito más lo que es la cuenca Cojo un pincelito a difuminar limpio Infatuasi y voy a coger el tono más clarito de la paleta para difuminar más hacia arriba, hacia la ceja Y ahora con el pincelito voy a coger este tono metálico de aquí que se llama Crash y voy a darle justo en la esquina más exterior del párpado Voy a cogerlo con el dedo porque la verdad que así no tiene mucha intensidad Justo en la esquina más exterior Y con el dedo queda precioso en los ojos Y ahora voy a coger el tono Ever After y lo voy a dar justo hasta la esquina, hasta el lagrimal Y ahora la verdad que me gusta así le daría un poco de negro al ras de las pestañas pero quiero probar el tono doradito de la paleta que es este de aquí y es el Valentine Me voy a limpiar los dedos porque si no, no puedo Y le voy a dar una gota o sea, pero lo que es nada tocar la sombra y darle justo en el medio para crear un poquito más o sea, para que se junten ahí como los tres tonos metálicos Un poquito que he tocado mirar la diferencia Voy a coger un lápiz negro Este es de Maybelline, el de Gigi Hadid el de colaboración con Gigi Hadid Y le voy a dar un poquito lo que es al ras de las pestañas ¿Vale? Muy poquito para quitar el tono rojizo y que se note un poco más la diferencia Justo al ras de las pestañas Justo del medio al final lo hago por fuera y del medio hacia adentro lo hago por dentro porque no me gusta que por fuera me queda demasiado marcado Y ahora antes de que se seque voy a coger este pincelito de aquí y con la sombra negra voy a pasar por encima para difuminarlo también un poquito Ahora voy a coger el lápiz negro y en vez de marcarme lo que es el lagrimal voy a darle un poquito por fuera ¿Vale? Y como veis es como si hubiera hecho un eyeliner pero sin ser nada precisa o sea, simplemente sigo la línea que tiene mi ojo para subirlo un poquito hacia arriba No quiero ser precisa porque lo voy a difuminar ahora así que con el mismo pincel de antes voy a darle le voy a dar hacia arriba como para crear la cuenca Y ahora voy a coger la brochita de difuminar que he utilizado al principio y voy a coger el tono Fairy Tail y lo voy a poner voy a ir difuminando un poquito el negro de abajo con esta sombra y hago lo mismo con el tono Date Night Ahora con un pincel más chiquitito voy a coger el tono Amour que es este de aquí y le voy a dar justo en el lagrimal y por último voy a darle con el mismo color justo al lado de lo que son las cejas Y este sería el look terminado con la paleta Romance de W7 La verdad que la paleta Romance de W7 me ha gustado muchísimo sobre todo los tonos metálicos me parece que se aplican súper bien en el párpado da muchísima luz además pigmenta muchísimo sin duda os la recomiendo 100% además vale 5 euros yo la compré por 5 euros y algo en maquillalia o sea estas sombritas de aquí no puedo deciros si es un clon de la de Anastasia Beverly Hills porque como os he dicho ya no tengo esa paleta pero desde luego me parece que merece muchísimo la pena si os ha gustado el look y probáis a hacerlo vosotros pues estaría encantada de que me lo enseñarais y poco más no sé si os habrá gustado esta paleta si la tenéis y la habéis probado y me lo queréis dejar aquí abajo en comentarios estaría encantada de saberlo y poco más que espero que os haya gustado el vídeo desde luego ir a por ella antes de que se acabe porque estoy segura de que os va a gustar un montón y respecto a la polémica que ha habido de si hay paletas que tienen mejor calidad que otras eso ya no lo puedo saber yo solo lo sabrán los de W7 pero desde luego si os toca de la calidad que me ha tocado a mí merece muchísimo la pena espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en uno próximo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo